qué tal gente bienvenidos de nuevo afasmó fobia un episodio más gente y en esta ocasión vamos a ver mi primera muerte básicamente gente en este directo se me cortó a mitad pero afortunadamente no hice gran cosa durante ese corte o sea que os lo he juntado de alguna forma de la manera más cómoda posible encontré el hueso le hice foto y es lo único que os perdisteis pero por lo demás nada interesante así que nada os dejo con el nuevo episodio de phasmo fobia en el que morimos por primera vez es lo que hay en este juego vamos a contar un cuento dígamelo dónde estás hola si te veo las manos me he llegado a la que chabooo jajaja ala 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 es 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 una especie de magia ¿A cuál has puesto? Una casa street house En que... Venga, vale Vale, a ver Hostia, hay que fotografiarle, macho Escúchame Me llevo yo Me llevo yo la cámara Por si acaso ¿Qué llevas tú? Linterna, crucifijo y pol Llévatela de vídeo Mejor Ah, pues ya está, vámonos Bueno, vamos a morir, va Que no esté muy lejos, por favor Trece grados, quince grados Putas mierdas ¿Qué se oye? ¿Eres tú andando? Sí, debe ser 10 grados Me marca aquí ¿Qué coño? Me ha marcado 10 grados durante un momento No, ahora me marca 9, 8, 8 grados Es aquí, sí Es aquí, macho Pues ve colocando cosas Vamos, eso Sí, sí Sí, sí Ojalá, vámonos A ver 8, 7 grados Cállate Cállate, cerdo ¿Qué pasa? Que estoy aquí dentro todavía No, sí, ya Llevo el MF Estaba buscando negatividades A ver Por favor, eh Fantasmita Sé bueno Sé buena onda Ya estamos acostumbrados A las buenas ondas Voy, voy Voy dejando la puerta Ok Danos una señal ¿Cómo que no? Si he comprado yo uno O he comprado otra cosa No lo sé Danos una señal Ah, sí Ah, sí Es verdad De lujo Danos una señal Si está aquí la bajo cero Tiene que estar por aquí cerca Voy a dejar la luz No hay nada Tienes cuatro Tienes cuatro Tienes cuatro Tienes cuatro Danos una señal Este no da señal Ni da nada ¿Qué va a dar? Apaga la luz de la cocina A ver si me lo vuelves Voy 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 ¿Qué? He escuchado algo muy raro A ver, un momento MF, ¿cómo va? Uno Parpadeo No hay orden, ¿sí? Tráete el libro No hay caminos Tienes cuatro Yo voy a buscar el huesecito Mientras ¿Dónde estás? Buscando el hueso ¿Dónde? Aquí A ver, detecta el fantasma Con un sensor de movimiento Y el crucifijo ¿Sensor de movimiento? ¿Este no es? No, es un sensor de luz Pues vaya mierda Un sensor de movimiento Es un resultado Con los que más es Ojo y de ahí verde Ya he puesto yo el libro Bueno, me llevo otro Por si acaso Yo que sé Ah, esto Antes que se le ha ido La conexión Simplemente ha fallado El strip Eso es No hay nada de MF Ni nada, ¿no? No, macho De momento no Es raro Danos una señal Nada de testado Qué raro ¿Has escrito? No Ni ha escrito Ni me da una señal Ni sale el MF Ni nada Pues tienen la cordura 50 Voy a por unas pastis Le llamo por su nombre A ver Yo creo que es más Por esta zona Lo llevo yo Dos Parca aquí Dos ¿Dónde ha marcado? A ver Dentro de la cocina No No, lo ha marcado aquí Fuera ¿Eh? ¿Eh? Por aquí Por aquí Por aquí lo ha marcado Macho Qué raro Aquí, aquí En este punto Macho Por aquí Por este punto Más o menos ahí Danos una señal ¿Ha encendido? Ahora, ahora, ahora Danos una señal Danos una señal Manifiéstate Sí No ¿Para qué decirle el nombre? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero mira Esto también sirve Fuck, 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 fuck ¿Ha escrito? Creo que no Danos una señal Oye, no me reconoce bien esto nivel 3 extraño es el fantasma asustado el fantasma asustadizo ¿cómo se llamaba? voy a mirarlo Robert Taylor o vale ala, para dentro no había orbes, ¿no? ¿no has visto? no que raro, macho ¿te llevas? llevo esto espera, vamos a poner otra cámara por si acaso bueno, pero ya que estoy la poco los pipinillos no se puede no, da, no es una señal que extraño, ¿eh? que libro ahí ¿por? ¿qué más da? porque es mejor no, no ah, vale, vale ahí va se me ha ido el dedo no lo tengas en cuenta mf a ver, ¿de cuánto? enseguida vuelvo vale, Dante, perfecto estoy bloqueando la puerta para que no te lo cierre de 4 vamos de 4 no, de 3, perdón de 3, de 3 que raro ahí van las luces se acaba de encender y apagar una luz mire mira, mira pero no se le ve al mamarracho Robert Taylor vamos para allá ¿llevas el clonifico? sí aquí lo llevo este fantasma es 4 lleva el 3 Robert Taylor ¿estás ahí? Robert Taylor danos una señal vale danos una señal no me reconoce ahora ¿eh? esto bien no sé por qué perdón Robert Taylor danos una señal danos una señal el Robert danos una señal está cagado el Robert lo mismo lo mismo espera no te voy a ir danos una señal danos una señal danos una señal danos una señal nada detectado danos una señal danos una señal Robert Taylor Robert Taylor danos una señal Robert Taylor Robert Taylor oh 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 que fue la luz no, no, no se lo ha apagado pero por qué haces lo que se fijo no sé por llevar esto a ver si encuentro algo yo que sé macho pero da igual si el MF va a pitar cuando venga ya es toda la habitación si, si no dejes las puertas abiertas ¿por? porque si las puertas abiertas por ahí puede salir y nosotros nos podemos a ver por qué viene si, pero abrirlo nos cuesta menos trabajo deja el MF tío los tuyos que lo tengas en la mano que te dijo es que no sé dónde poner ya las cosas macho está toca huevos está toca huevos en esta partida danos una señal Robert Taylor ha encendido la luz ya te esperas aquí voy a mirar a ver si hay orbes no, no, no no hay orbes como lo sabes igual sí desde la otra cámara porque llevo media hora mirando tío la otra cámara también le he mirado igual es la respuesta no, no si le he mirado de hecho mira no se enciende y se apaga la luz esa que hemos puesto ahí la la de movimiento eso eso es que está ahí el el fantasma gordi si eso solo se se enciende cuando algo aumente o nosotros pasamos por delante joder el Robert Taylor es que ya no me da ni miedo ¿está metido? jaz ¿cuánto? tres, macho ha hablado, ha hablado solo ha hablado solo porque le da la gana voy es que estoy a ver si aparece un poquito para hacerle una foto macho lo sé pero no padece por la labor ¿eh? son muertos que me ha dicho kill ¿qué le ha dicho? me ha dicho kill me quiere asesinar ¿le ha dicho kill? sí ha dicho kill porque sí está hablando solo yo no le estoy hablando es que es muy raro eso no no es raro ¿no? no yo creo que un demonio no es porque si fuera un demonio ya no se hubiese salido un par de veces ah ya ha fotógrafo al hueso sí claro si te lo he dicho antes a ver hacer preguntas existosas a través del tablero de Wysha sí pero el tablero de Wysha hace que la cordura no disminuya lo buscamos el tablero como quieras vamos lo único espérate no no ya no te comes más y ¿qué más da? si total que no te ataca bueno yo me quedo más baja la cordura más ataca ya pero también hay más posibilidades de morir ven sube voy no subas vamos al sótano que arriba he gastado yo y ya se ha encontrado no la has encontrado que va macho los plomos los plomos aquí sí hay Wysha pero están en verde no la veo a ver que puede ser que me haya dejado algo arriba también ¿sabes? pues vamos a ver no lo descartemos del todo iba buscando el hueso sí claro iba buscando el hueso y digo hombre ya que estoy voy mirando la Wysha mira ¿qué es? ah vale por aquí creo que no llegué a mirar bien creo ahí sí eh mírala ¿dónde está? eh me ha parecido escucharle he escuchado pero un pelín ¿dónde está la Wysha? ¿no es eso? no, no no hombre bueno vámonos pues te vas a ver dónde estará eso pues como no está en esta habitación no sé dónde más mirar la verdad pues no habrá vámonos muy raro todo mira el hueso ¿quién ha sido? ¿has sido tú? no ahora sí esta cabrera vamos tienes que llamarle tú a mí no sé qué pasa que me va un poco bugueado eso no, no a ti también a ti también te hace caso que no, que no que si está bugueado la Spirit Box vamos igual es mi audio por alguna historia ¿sabes? que no si yo te digo te doy el no sé es que no salía nada cuando hablaba uh ah no es un pantalón y una guitarra no te alejes estoy aquí estoy aquí ah pa' abajo vamos pa' abajo estás cogido le pómalo de mierda unas llaves y arriba y arriba otras yo qué sé me las ponen ahí de gratis me están diciendo llévame contigo mira te da un cuadro me están diciendo llévame a casa como Rodolfo Langostino pelotudo ¿dónde va a dejar la casa? a ver ¿cómo se llama? Robert Taylor o algo así ¿no? vamos a tener un pico de 10 ¿en serio? pues coño mucho pico pero aquí no hay nadie ¿y la MF? 3 ¿se comunica solo o con todos? con todos 10-4 pues no sé macho ¿dónde estabas? ¿dónde estás? aquí ¿dónde está? macho ¡Major! 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 ¿dónde está? le pejo le pejo con el pico con la trajonada me mató me mata ¡major! ¡Major! Hijo Espero que me haga foto Porque si no le voy a matar Le he hecho dos fotos Y yo creo que no le he pillado en ninguna He pillado huellas He pillado huellas He pillado huellas, macho He pillado huellas, tío Me cago en la puta Ah, pues hay huellas de actilares ¿Qué cojones? No me tienes platos Pone espectro, fantasma El fantasma la has pichado Me cago en la puta madre Que lo parió, macho Que hijo de puta Y no le hemos llegado No hemos hecho ninguna misión Qué despropósito de partida Y no me ha contado el seguro No me ha contado el seguro No me ha contado el seguro, macho Como le llamo yo Que es que aunque estés muerto Puedes moverte como fantasma por la zona Para ir viendo a tus compañeros Lo que hacen Etcétera Para, yo que sé Para darte una vuelta Por lo menos que no estés en una sala de espera Aburriéndote Así que nada, gente Un episodio más de Phasmophobia Espero que os haya gustado Ya sabéis que en breve continuaremos con más Nada más por mi parte, gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like como una casa Que me ayuda un montonazo Canal de Twitch Abajo en la descripción Como siempre Lo tendréis por ahí Donde casi todas las tardes Andamos en directo Dándole a diferentes jueguecitos Nada más, gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes juguitas